En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de la casa, a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Meditando estas lecturas y las de esta semana, yo sentía que, y las leía desde esa óptica, que están hablando como parábolas, como imágenes de toda nuestra vida. Y nos plantean actitudes que hemos de tener en nuestra vida concreta. Por eso tienen mucha actualidad, muchísima actualidad. La primera habla de esa tensión que vivimos interior y que ya hemos sido salvados. Dice que el pecado no siga reinando en su cuerpo, sometiéndose a sus deseos. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos ha salvado. Dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque estar bajo la ley sería como un niño que es inconsciente, no conoce, y entonces le tienen que decir, esto está bien, esto no, y punto. Si no te castigo, o si no te regalo un caramelo, ah, listo, bueno, es el primer grado de moral, ¿no? Es actuar por el premio o por el castigo. Pero lamentablemente muchos cristianos vivimos así. Y no es por eso que tenemos que movernos, ¿no? Aquí dice que nuestra vida la vivimos siempre por alguien. O sea, el sentido profundo de nuestro ser son los demás. Yo, ¿por quién me levanto, por quién trabajo, por quién me visto, me arreglo? O sea, ¿por quién hago lo que hago? Siempre hay personas concretas, ¿no? De hecho, Jesús, al final de su vida, en el Evangelio de Juan, dice, Señor, por ellos me consagro. Hay un por ellos, ¿no? Por alguien. Entonces, esa mirada es la que nos mueve. Bueno, pues vivir bajo la ley es vivir no bajo una mirada amorosa, sino bajo unas normas. Entonces, yo puedo vivir mi cristianismo respondiendo a normativas, ¿no? A mandamientos, a cumplir, ¿no? Pero eso crea frialdad por dentro. O sea, sigo en el pecado, ¿por qué? Porque yo puedo hacer cosas muy buenas y cumplir una ley. Pero estar en el pecado, porque el pecado es la ausencia del amigo. Es no tener el amor de Dios. Uno puede cumplir como un buen asalariado, pero no amar a las ovejas, no ser buen pastor. ¿Se entiende, no? Entonces, estar bajo la ley es solo guiarme por normativas, de una forma fría. También un robot cumple una programación y el robot no ama. Yo puedo ser un cristiano robot, ¿no? Pero Dios busca el corazón, la amistad. Por eso dice estar bajo la gracia y ser servidores de la justicia, ¿no? Dice, antes eran esclavos del pecado, de su cuerpo, de sus deseos desordenados. Dice, ahora Dios los ha salvado, sean esclavos del amor. Es decir, claro, ya no es esclavitud, es libertad, ¿no? Porque el que ama es libre. Entonces, obedece a la justicia, que es la amistad de Dios. O sea, el justo, en el Antiguo Testamento, es el que se ajusta a esa voluntad del Padre. El que toca su corazón y vibra con él, el amigo. Con el que no hay secretos. El amigo que está dispuesto a dar la vida por el otro. Entonces, eso sería como el cambio. Pasa, por eso Jesús dice, ya no les llamo siervos, sino les llamo amigos. Ese es el salto que hemos de hacer, ¿no? Y claro, aquí hay una frase que dice Pablo, bueno, entonces si estamos bajo la gracia, ¿qué? Vamos a seguir pecando, como Dios nos perdona. Yo he escuchado a mucha gente que dice eso, ¿no? Y aquí, justo, San Pablo toca ese tema. Ah, bueno, claro, antes la ley me decía, no, has pecado, porque no has cumplido esta ley ni esta otra. Pero ahora estamos bajo la gracia, la misericordia de Dios. Y Dios nos perdona todo. Entonces, ¿qué? Sigo pecando, porque Dios me perdona. Eso es muy peligroso, ese pensamiento, porque no va con el Evangelio. Porque es verdad que Dios siempre me perdonará. Pero el pecado en mí está dejando una huella y una insensibilidad que depende de mi libertad y de mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios me puede perdonar, pero las consecuencias del pecado que están en mí, eso necesito trabajarlo. Y yo puedo ir perdiendo sensibilidad y llega un momento en que la persona ya no siente a Dios. Está en sequedad, ¿no? Ya ni siquiera ve la necesidad de confesarse, por ejemplo. Dice, no, yo le pido perdón a Dios y ya, en mi corazón. Pero entonces se va perdiendo fuerza, sensibilidad y fe. Y aunque Dios me perdone, yo ya no capto el perdón. Eso es el peligro de jugar con el pecado, ¿no? Porque el pecado es darle la vuelta a Dios, la espalda. O sea, no estar con Él. Es oscuridad. Es dejarme guiar solo por mi mente, mi cortedad, ¿no? Por mi poca luz. Y el Evangelio responde a eso. El Evangelio habla de estar en vela, pero estar en vela por amor y por responsabilidad. Habla, pone dos parábolas. Uno que cuida, que no es un ladrón. Y otro que está haciendo su labor en la casa. Y que dice, dichoso el criado, que cuando venga su Señor lo encuentre trabajando. Trabajando. Qué bonito, ¿no? Ojalá que cuando llegue tu hora, ya de la muerte, ¿no? Que ya el Señor ya te llame, te encuentre trabajando. No te encuentre haciendo pereza, ¿no? Sí, te encuentre amando. Eso es trabajar en la viña. Te encuentre actuando como Dios. Jesús dice, mi Padre trabaja y yo siempre trabajo. O sea, y de hecho Jesús murió amando en la cruz. O sea, con las botas puestas, ¿no? O sea, él no estaba como con tiempos al margen del amor. Su vida era amar y servir. Entonces aquí habla de alguien que trabaja en la casa. Cada uno nos tendríamos que preguntar en la iglesia, así como es urgente que todos hagamos misión, es urgente que cada quien reconozca los dones y talentos personales y qué carisma específico me pide Dios que yo ponga al servicio de la iglesia. Hacen falta catequistas. O sea, ¿por qué parroquias con tantos católicos y que falten catequistas, no? O sea, realmente es una vergüenza. O sea, faltan manos. Y la gente bien va a misa y cumple, pero no siente como la llamada concreta y la necesidad que Dios está pidiendo de que demos el alimento. Dice aquí, ¿quién será el administrador fiel y prudente que reparta el alimento a sus horas? O sea, la gente necesita el alimento de Dios y necesita quien lo reparta. Me acuerdo, había un eslogan en España en la campaña contra el hambre y resulta que los bancos de alimentos que hay, donde se dan donativos de empresas, había muchísimo alimento para mucha gente, pero resulta que no había voluntarios que ayudaran a repartir los alimentos. O sea, esto es inconcebible. Y entonces dice, o sea, respuestas hay, alimento hay, pero faltan manos. O sea, ese era como el eslogan. O sea, necesitamos voluntarios. O sea, ya hay alimento espiritual, pero tú, ¿por qué no echas una mano? ¿Por qué no colaboras tanto que has recibido? No sea que venga el Señor y te encuentre sin servir ese alimento. No te encuentres sirviendo a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia. Porque la alegría más grande dice, bienaventurado aquel que esté sirviendo así. La alegría más grande es que Dios nos ponga al frente, dice, Dios lo pondrá al frente de todos sus bienes. Es decir, a medida en que yo voy siendo fiel, Dios va siendo mío todo lo suyo. Y entonces va dilatando tu corazón y te va dando un amor grande y una responsabilidad muy grande. Porque a medida en que se te confía más, tienes que responder más, ¿no? Así termina la frase. Al que mucho se le confío, más se le pedirá. Piensa todo lo que has recibido de Dios y cómo lo estás administrando. No por temor o por miedo al castigo, sino por ese amor responsable. O sea, quien ama, se responsabiliza de aquellos a los que ama. Y no es alguien que se lava las manos y huye cuando aparece el lobo. Vamos a pedirle al Señor, estamos responsables, que Jesús nos confía. Él se va a poner en nuestras manos para que con responsabilidad lo administremos. Así sea. Si vienes conmigo y alientas mi fe... Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.